¿Qué pasa con Jesús Navas del Sevilla? 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 ¿Qué pasa con Jesús Navas? aquí, ¿no? ¿Qué le dices a esos chavales? Pues que trabajen día a día que no... que sigan trabajando para que el día de mañana lleguen aquí que no es fácil, pero tampoco es muy difícil que si ellos confían en ellos y creen lo van a hacer lo mejor posible Una de las claves también es que os quedéis aquí en el Tequero, muchas veces que si te llaman a Sevilla, a Herbeti, a Málaga, al otro y al final, se vayan a la cantera, hay que apostar por la gente de aquí, ¿no? Hay que apostar sobre todo porque los chavales llevan ahí toda su vida llega algún equipo y dice que no, ellos quieren jugar aquí en el Maulí y ya, darle su oportunidad Nada, quién sabe, si lo que hoy hemos soñado lo podemos cumplir Seguro que se dará todo a seguir soñando esta temporada, Isra Muchas gracias